Carta número 61. Diciembre de 1915. Movimientos cíclicos del Sol. Las noticias que con grandes titulares publican en nuestros días los periódicos en sus primeras páginas, noticias que parecen de importancia vital y de interés absorbente para todos, se olvidan rápidamente y los diarios que las publican son arrojados al fuego. De igual modo las canciones que están en labios de todos un día quedan prontamente relegadas al panteón del olvido. Hasta los hombres que cual meteoro fulgen con su popularidad un día, son olvidados sin tardar en unión de los hechos que motivaron su raudo brillo. Pues, diremos citando a Salomón, todo es vanidad. Pero entre los cambios caleidoscópicos que alteran constantemente el estado del mundo en sus aspectos moral, mental y físico ocurren ciertos acontecimientos cíclicos que, aunque sean periódicos en su naturaleza, guardan entre sí una permanencia y estabilidad que distinguen los métodos macrocósmico de arreglar y llevar a cabo sus intereses. Durante la primavera, por la Pascua, al cruzar el Sol el equinoxio oriental, despierta la Tierra de su letargo invernal, sacudiéndose la blanca sábana de nieve que la ha recubierto como si fuera un manto de pureza inmaculada. La voz de la naturaleza comienza a oírse cuando los pequeños arroyos empiezan a descender de las montañas pausadamente en su camino hacia el océano. Esta voz se oye también al murmurar el viento entre las hojas recién brotadas en los árboles del bosque, la canción del amor que llama al capullo y a la flor y que finalmente trae el polen en sus alas invisibles a los brazos del compañero que aguarda. La misma voz se oye en las llamadas amorosas de los pájaros y en los gritos de las bestias a las bestias, sus parejas. Esta voz resuena en todas las manifestaciones de la naturaleza hasta que el nacimiento de nuevas vidas ha compensado de lo destruido por la muerte. Durante el verano, el amor y la vida se afanan con exceso, con todos sus anhelos gozosos, pues ellos son dueños del terreno durante la batalla por la existencia mientras el sol está en exaltación, en los ciclos septentrionales, en el máximo de su poderio en la época del solsticio de verano. He y tiempo prosigue su ruta, no obstante, y llega a otro punto turnante con el equinoccio de otoño. Se ha apaciguado el cántico del coro selvático. Cesa el llamamiento amoroso de las bestias y de los pájaros, y la naturaleza vuelve a caer en el silencio. La luz mengua al par que crece en las sombras de la noche hasta, que en el solsticio de invierno, que en la actualidad cruzamos, de nuevo se prepara la tierra para su, profundo sueño, puesto que necesita la consiguiente noche de reposo, después de la actividad extenuante del precedente día. Pero de la misma manera que la actividad espiritual del hombre es mayor mientras su cuerpo duerme, así también por la ley de analogía, hemos de comprender que los fuegos espirituales de la tierra son más brillantes en este tiempo del año, de que ahora es la mejor oportunidad para el desarrollo del alma, para la investigación y estudio de los más profundos misterios de la vida. Por consiguiente, a nosotros nos toca coger a la ocasión por los cabellos a fin de utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Pero sin prisa, sin inquietud, sino paciente y devotamente, sin olvidar que entre todas las otras cosas que varían esta ola grandiosa de luz espiritual estará con nosotros en los inviernos de años y años sin cuento. Y aún será más y más brillante a medida que la tierra y nosotros mismos evolucionemos a más altos grados de espiritualidad. Estamos haciendo la tarea de precursores para extender las enseñanzas rosacruces que ayudarán a iluminar al mundo durante los siglos que seguirán inmediatamente a los nuestros. Existe una ley que dice, recibirás solamente en la medida que des. Ahora, en esta estación del año, es la más propicia para dar y recibir. Así, pues, procuremos que nuestra luz brille en el árbol cósmico de Navidad como para que sea visto por los hombres y atraerles a las verdades que sabemos que son de tanta importancia vital para el desarrollo de nuestros semejantes. No quiero concluir esta carta sin agradecer a cada uno de los estudiantes su cooperación en la labor del año pasado. Y ojalá podamos hacer labor todavía más provechosa en el año entrante. Carta número 62. Enero de 1916. La deuda de gratitud del Maestro. Estamos al final de otro año de nuestras vidas y en los comienzos de uno nuevo, y ciertos pensamientos se me han ocurrido con relación a estas divisiones de nuestras vidas terrenales. Cuando Cristo se hallaba al final de su ministerio tomando la última cena con sus discípulos, les lavó los pies sin atender las protestas de algunos que creyeron que esto era una humillación para el Maestro. Pero, no obstante, aquello fue el símbolo de una actitud de espíritu que es de gran significancia como un factor en el desarrollo del alma. Si no existiese el suelo mineral, el superior reino vegetal sería una imposibilidad, así como tampoco podría existir el reino animal de no darle las plantas la substancia que le es necesaria. De este modo vemos que en la naturaleza lo superior se alimenta y depende de lo inferior para su desarrollo y consiguiente evolución. Aunque es un hecho que los discípulos fueron instruidos y ayudados por Cristo, es igualmente un hecho que ellos sirvieron de escalones para su desarrollo. Y en reconocimiento de tal hecho es por lo que él se unilló, reconociendo su deuda para con ellos por medio del servicio más bajo que se pueda imaginar. Ha sido una gran fortuna para el que esto escribe transmitir las instrucciones esotéricas de los hermanos mayores a usted y a otros miles durante el año que ha terminado, en cuya tarea se ha visto ayudado por todos los trabajadores de MT. Eclesia, directa o indirectamente. Todos aquellos que han colaborado desde la imprenta, desde la oficina o desde cualquier otro de nuestros departamentos, comparten también este privilegio y todos les agradeceremos a ustedes la oportunidad de desarrollo que nos han proporcionado por medio de poder satisfacer las necesidades de ustedes. Tenemos la esperanza de haberles sido útiles a este respecto y les rogamos nos dediquen sus oraciones para que podamos ser sirvientes más eficaces en el año recién comenzado. En cuanto a usted, querido amigo, ¿qué me puede decir sobre el particular? Sin duda que ha tenido usted oportunidad de servir al prójimo de manera similar durante este último año. ¿Ha utilizado sus talentos y los conocimientos que le hemos transmitido para iluminar a todos los que se han puesto en contacto con usted? No es, ciertamente, necesario subirse a un púlpito, literal o metafóricamente, para hablar al corazón de los demás. Es mucho más eficaz, a menudo, hacerlo de forma suave, tranquila, para que nadie sospeche que pretendemos enseñarle algo. Alimentamos la ilusión de que ha aprovechado sus oportunidades lo mejor que ha podido y deseamos que entre en el año nuevo con un espíritu de servicio mayor todavía y que le pueda ser más beneficioso, para el desarrollo de su alma, que le ha sido en el pasado. Carta número 63. Febrero de 1916. Maestros espirituales verdaderos y falsos. Uno de los problemas más difíciles de los que tiene que afrontar el jefe de un movimiento espiritual, es la impaciencia de los estudiantes que desean recolectar lo que no han sembrado. Hay estudiantes que no tienen la necesaria paciencia, para aguardar la cosecha sino que quieren resultados inmediatos y si a ellos no les nacen alas en un tiempo determinado, fijado por ellos mismos, elevan el grito al cielo llamándole estafador, y buscan un maestro individual visible o invisible. Como él les garantice resultados están dispuestos a tirar el sentido común por la ventana o al viento y seguirle ciegamente aunque pueda conducirles a un asilo de alienados, o a la fosa, o en el caso de aquellos que escapan de él con facilidad y en buen estado, lo hacen con alguna cantidad de menos en sus economías. Este asunto lo hemos tratado en cartas anteriores a los estudiantes, pero como siempre hay algunos que lo olvidan y como quiera que cada día se suman al movimiento estudiantes nuevos, es necesario que puntos de tanta importancia como este, sean tratados de vez en cuando. Habiendo oído de un estudiante que dejó un cierto centro por un maestro individual y el cual parece que es envidiado extraordinariamente por otros de su mismo grupo que no han sido tan afortunados, me parece oportuno tomar en consideración otra vez la materia. ¿Han visto ustedes alguna vez que alguna institución de enseñanza, desde kindergarten a instituto o universidad, tenga un profesor para cada estudiante? Nosotros, no. Ningún comité de educación sancionaría semejante despilfarro de energía ni tampoco encomendaría un profesor individual para cada alumno, simplemente porque tal discípulo fuese impaciente y quisiera pasar por todos los grados de estudio rápidamente. Y finalmente, si hubiera tal consejo que quisiera en un caso especial señalar un profesor que tuviese el don de embutir el conocimiento en los cerebros de los discípulos, habría un gran peligro de fiebre cerebral o locura, y quizá de muerte acarreada por tal método. Si esto es verdad para las escuelas de ciencia física, ¿por qué razón puede haber diferencia en lo relacionado con las escuelas de ciencia espiritual? Cristo dijo a sus discípulos, Si yo que os he hablado de cosas terrenales no las habéis creído, como las, ¿creeríais si os hubiera hablado de cosas celestiales? Ningún maestro individual, si lo hubiera, puede iniciar a nadie en los misterios del alma, hasta que el discípulo se haya preparado por su propio trabajo. Quienquiera que publica que hace esto, se cataloga y marea a sí mismo, como un impostor de baja estofa. Y quienquiera que permite verse embaucado de tal modo, muestra muy poco sentido común. De otro modo él comprendería que ningún maestro altamente desarrollado, puede acceder a gastar su tiempo y energía para la instrucción de un discípulo solo, cuando él puede con la misma facilidad instruir a muchos. Imagínese si puede ser que los doce hermanos mayores de la Cruz de Rosas, vayan a la cola, detrás de un solo discípulo. El pensarlo solamente es un sacrilegio. Tales grandes y altamente desarrollados hombres, tienen otras y más importantes cosas a las cuales atender, y aún a un hermano lego, de esos que han sido iniciados por ellos, no les está permitido perturbarles por cosas pequeñas y sin importancia. Por lo tanto puede ser dicho terminantemente que los hermanos mayores no acostumbran a visitar a ninguno de la fraternidad Rosa Cruz o fuera de ella, como un maestro individual, y el que así lo crea está en un error. Ellos han dado determinadas enseñanzas que forman las bases de la educación en esta escuela, y aprendiendo cómo se debe vivir esta ciencia del alma, podemos con el tiempo elevamos para juntarnos con ellos cara a cara en la escuela, de auxiliares invisibles. No hay otro camino. Yo confío que esto pueda fijar la idea más firmemente en su mente de lo que antes estuvo y que deba hacia el lector para dirigir a otros rectamente que se hallen en peligro de verse descarriados. Carta número 64. Marzo de 19-16. La batalla que se libra en el interior. De tiempo en tiempo tenemos el sentimiento de recibir cartas de estudiantes domiciliados en países beligerantes, reprendiéndonos por no romper lanzas a su favor. Ni un solo día ha pasado, desde que se inició este amargo conflicto, sin que hayamos lamentado profundamente esta pavorosa matanza, aunque reconfortados por el conocimiento de que está favoreciendo, como ninguna otra cosa podría hacerlo, para destruir la barrera que separa los vivos de los muertos. Así ha de ser como la guerra adelantará la abolición del pesar que ahora se experimenta por las masas cuando se ven separadas de los seres amados. También actúa este pesar actual para dirigir los pueblos occidentales de punto los placeres del mundo a la adoración de Dios. No ha habido una sola noche en que no hayamos trabajado diligentemente con los muertos y los heridos para aliviar sus angustias mentales o sus dolores físicos. El patriotismo fue excelente en un tiempo, pero Cristo dijo, antes de existir Abraham, existía yo ego sum. Las razas y las naciones, comprendidas en la denominación Abraham son cosas evanescentes, pero el ego, que existió antes que Abraham, el padre de la raza, existirá también cuando las naciones sean una cosa del pasado. Por consiguiente, la fraternidad prescinde de las diferencias nacionales y raciales, esforzándose en agrupar a todos los hombres con un lazo de amor para luchar la gran guerra contra su baja naturaleza, la única guerra en la que deben emplearse los verdaderos cristianos inflexiblemente y sin cuartel. Pablo dice, «Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita cosa buena. Pues el bien que debería ser no lo hago. Pero el mal que no debiera ser, este lo hago me complazco en la ley de Dios en mi hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros, que pelea contra la ley de mi entendimiento y que me reduce a la cautividad bajo la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Oh! ¡Qué desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No describe así, Pablo, y de la más atinada manera, el estado de todas las almas aspirantes. ¿No sufrimos todos nosotros en espíritu a causa del conflicto que se desarrolla en nuestro interior? Yo espero que no hay más que una respuesta a estas preguntas, y es la de que esta guerra interior se está librando fieramente y sin titubeos en todo estudiante de la fraternidad. Pues donde no hay lucha existe una indignación segura de coma espiritual. El cuerpo del pecado puede tener entonces todas las ventajas. Pero cuanto más fiera sea la batalla más digno y lleno de esperanza puede considerarse nuestro estado espiritual. En América oímos hablar a boca llena de neutralidad y de preparativos con propósitos de defensa. En la más nobilísima guerra que debemos librar, la neutralidad no puede existir. Cero permanecemos en paz, y la carne nos regula y nos mantiene en abyecta sujeción, o entramos agresivamente en la guerra, en carne y en espíritu. Y mientras continuemos viviendo en este cuerpo de muerte la guerra proseguirá, pues hasta Cristo se vio tentado y no podemos esperar pasar lo mejor que él. Los preparativos están bien. Es cada día más y más necesario este estado de preparación, pues igual que un enemigo físico prepara trampas y emboscadas un adversario más poderoso, antes que arriesgarse a una batalla franca y abierta, así también las tentaciones que se punto nos presentan en el sendero son más sutiles cada año que pasa. Escritores como Tomás de Kempis, se vieron impelidos a hablar de ellos mismos como de gusanos viles y a usar parecidos términos de propia humillación, porque conocían y temían el peligro inmenso y sutil de la alabanza propia. Pero aún eso puede llevarse muy lejos y sin embargo podemos creernos buenos, muy buenos y más santos que los demás, debido a que abusamos de nosotros mismos. Y nosotros lo podemos hacer por el placer de oír a los demás que nos contradicen. Verdaderamente, las redes del cuerpo de deseos son todas muy halagadoras y sutiles. Un camino hay para estar siempre alerta y es seguro. Mirar hacia Cristo y tener la mente siempre, ocupada, en todos los momentos de nuestra vida, cuando el trabajo profesional no nos retiene, estudiando siempre cómo podemos servirle. Esforcémonos por todos los medios posibles en llevar a cabo de una manera práctica las ideas así concebidas. Cuando más literalmente imitemos a Cristo, tanto más lealmente seguiremos los dictados de nuestro yo superior y más seguramente venceremos la naturaleza inferior y ganaremos la punto única batalla digna de ser ganada. Carta número 65. Abril de 1916. La Pascua, promesa de renovación de la vida. Esta será la lección de Pascua, aunque no contenga una sola palabra relacionada con el acontecimiento cósmico de la estación actual. Pero subraya de nuevo el hecho vital de que el nacimiento y la muerte, son meros incidentes. En la vida del espíritu, que carece de comienzo y de fin. La vejez, las enfermedades, la guerra o los accidentes pueden destruir esta habitación terrena, pero poseemos una casa celestial que ningún poder es capaz de alterar. Así, por mucho que la muerte se acerque a nosotros o a los que nos son queridos, sabemos que, de la misma manera que el Viernes Santo va seguido por la gloriosa Pascua, la Puerta de la Muerte no es más que el umbral para una más larga vida, en la cual las dolencias y dolores, que tanto abaten nuestro inferior cuerpo físico, no tienen dominio alguno. Pensemos, pues, en lo que esto significa para los pobres hermanos que han sido destrozados y mutilados por la pavorosa inhumanidad del hombre contra el hombre, y demos gracias por haber escapado del sufrimiento que debían todavía soportar, de no haberles, librado en la muerte. Para la inmensa mayoría la muerte es el colmo de los terrores, pero cuando estamos bien instruidos consideramos que bajo nuestras condiciones actuales la muerte es verdaderamente una buena amiga. Ninguno de nosotros goza de un cuerpo perfecto y puesto que se deteriora en tan alarmante grado durante los pocos años que lo utilizamos, pensemos que sería de él al cabo de un millón de años y un millón de años no es más que un fugaz destello comparado con la duración infinita. Únicamente el espíritu puede soportar el infinito, y por consiguiente, la Pascua es la esperanza más ardiente de nuestra inmortalidad y Cristo los primeros frutos de la inmortalidad y muchos humanos con él. Acérquémonos, pues, querido amigo, a la próxima Pascua con una actitud de aspiración espiritual de imitar a nuestro gran caudillo, Cristo, crucificando nuestra naturaleza inferior. Ojalá sea un buen viernes santo cada uno de los días del nuevo año. Ojalá pasemos todas las noches en prisiones purgatoriales asistiendo a los espíritus allí confinados, como lo hizo Cristo, y ojalá que cada alborada sea una Pascua gloriosa por la cual salgamos como una renovación de la vida hacia más grandes y mejores hechos. Cuidemos de los céntimos y los duros llegarán solos, dice un refrán prudentísimo. Podemos parafrasearlo y aplicarlo a la vida espiritual diciendo, cuidemos de emplear bien los días, y los años producirán, por sí solos, su tesoro. Carta Número 66 Mayo de 1916 Ejercicios diarios para el cultivo del alma Cuando Cristo visitó a Marta y María, la primera estaba preocupada mucho más de los preparativos de sus comodidades materiales que en atender a los asuntos espirituales que él enseñaba. De aquí el reproche de que ella atendía muchas cosas de menor importancia en vez de la única necesaria. Es indudable que ha de considerarse positivamente malo el descuidar el cumplimiento de los deberes propios de llenar las obligaciones que se nos presenten en nuestra vida cotidiana. Pero muchos de nosotros cometemos la gran equivocación de reputar como primordiales nuestra tarea y nuestros deberes de la vida material, pensando que la parte espiritual de nuestro desarrollo puede aguardar hasta un tiempo propicio en que no tengamos otra cosa que hacer. Un número cada día mayor de individuos admite que debería prestar mucha más atención a los asuntos espirituales, pero encuentra siempre una excusa para no empezar enseguida, e inmediatamente. Mis asuntos requieren toda mi atención. Dirá alguno. Tengo los momentos tan contados y mi negocio es tan exigente, que para mantener la casa a flote debo trabajar desde las primeras horas de la mañana hasta muy tarde por la noche. Pero así que los tiempos mejoren me preocuparé de estos otros asuntos y les prestaré más atención. Otros pretextan el que determinados parientes están a su cargo y que una vez que quede libre de estas obligaciones para con sus familiares estarán en disposición de consagrar su tiempo al desarrollo del alma. Es indudable que en muchos casos y hasta cierto punto, estas excusas son legítimas, y que los que las presentan están sacrificándose real y verdaderamente por algún otro. Acude a mi memoria el caso de un aprobacionista que, llena de congoja, escribía una vez que sus dos niñitos requerían su atención, especialmente cuando ella debería realizar sus ejercicios matutino y vespertino. Deseaba ardientemente avanzar en el camino de la vida superior, pero el cuidado de sus hijos parecía un obstáculo y preguntó qué debía hacer. Cuidar de sus hijos, naturalmente, fue lo que yo le contestí. El sacrificio que representaba descuidar su propio progreso por la seguridad y el cuidado de sus hijos, la proporcionaría indirectamente un desarrollo del alma mil veces mayor que si hubiera desatendido a sus hijos por su propio y egoísta interés. Pero por otra parte existen muchos que carecen del vigor mental necesario para este esfuerzo sostenido. Por muy agotadoras que sean las condiciones del negocio de cada uno, es siempre posible dedicar un pequeño lapso de tiempo cada día, mañana y noche, al alcance de la espiritualidad. Es una práctica extraordinariamente buena la de concentrar nuestra mente en un ideal durante el tiempo empleado en ir de casa al despacho en tranvías o coches. El mismo hecho de que exista tanto ruido y confusión, lo que hace más dificultoso el esfuerzo, es en sí mismo una ayuda. Puesto que el que llega a dirigir su pensamiento hacia un solo punto bajo tales circunstancias, no encontrará dificultad alguna en obtener iguales o mejores resultados en condiciones más favorables. El tiempo así empleado resultará mucho más provechoso que si se utiliza en leer un periódico o una revista que llamará nuestra atención hacia condiciones que quizás estén muy lejos de ser elevadas. La mente de la mayoría es como un colador o un tamiz. Los pensamientos se filtran a través de sus cerebros lo mismo que el agua a través del colador. Estos pensamientos son buenos, malos o indiferentes, estos últimos en gran mayoría. La imaginación no retiene ninguno de ellos suficientemente para poder conocer su naturaleza, y sin embargo alimentamos la idea de que no podemos impedir que nuestros pensamientos sean como son. A causa de este error muchos individuos han tomado la costumbre de pensar con toda negligencia, lo que les vuelve incapaces de concentrarse en un sujeto determinado, hasta no estar bien dominado. Puede ser algo difícil de lograr, pero cuando se ha conseguido el control del pensamiento, aquel que lo haya logrado tiene ciertamente en su mano la llave maestra del éxito en cualquier camino que emprenda. Por consiguiente y en relación con estas series de lecciones que, está recibiendo, el efecto culto de las emociones, yo le estimularía a reflexionar seriamente sobre estos puntos y a elegir algunos momentos de cada día para dedicarlos al decidido propósito de conseguir el control de su pensamiento. Existen muchas valiosas instrucciones y métodos dados por varios autores, pero por mi parte consideraré este asunto terminado, procurando ofrecer algunas ideas para fijar en general el pensamiento. Esto no deja de ser difícil, porque todo depende del temperamento del estudiante. La instrucción debe ser, realmente, individual más bien que colectiva, para lograr los mejores resultados. Carta número 67. Junio de 1916. Los reales aroes del mundo. Aunque esta carta va fechada en primero de este mes, fue escrita un poco antes, es decir, la víspera del Decoration Day, el 30 de mayo, día en que todos los americanos patriotas decoran las tumbas de los soldados muertos por la integridad de la Unión, honorificándoles de esta manera. Reflexionando sobre este asunto se me ocurrió que parece necesitarse siempre una calamidad o una catástrofe para que el hombre se olvide de sí mismo y se levante al llamamiento de una causa o ante la necesidad de la ocasión sin fijarse o sin temer las consecuencias. El hombre responde siempre en guerras, terremotos, incendios o naufragios. Pero ¿por qué debe requerir tales cataclismos para despertar en sí la virtud del sacrificio y desprendimiento, cuando esta abnegación es necesaria todos los días y a todas las horas, en todos los hogares, aldeas y ciudades? Cuanto mejor estaríamos en el mundo si practicásemos nuestros actos de caridad y de largueza diariamente en vez de aguardar a circunstancias excepcionales. Puede ser que sea noble el morir por una causa grande, pero es seguramente más noble vivir una existencia de desprendimiento durante luengos años, consolando a los demás, y ayudándoles a ser mejores y más nobles, que morir esforzándose en matar a un semejante. Son muchos los padres que luchan años y años para ofrecer a sus hijos lo que ellos llaman un medio de ganarse la vida. Son miles y miles las madres que se afanan toda una vida en labores duras para ayudar a este trabajo por sus hijos. A millones ascienden estos héroes que permanecen siempre ignorados porque ayudaron a sus semejantes a vivir, en lugar de causar su muerte. Y no es una anomalía que glorifiquemos a un ejército, después de medio siglo, porque mataron, mataron y mataron mientras que este ejército infinitamente mayor que ha alimentado y fomentado lo que hay de mejor en la tierra permanece olvidado en sus tumbas. Como seguidores de Cristo, paguemos nuestro tributo a los héroes y heroínas que lucharon por los otros, durante años y años de sufrimiento, prodigando sus tiernos cuidados requeridos por la desvalida infancia, sirviendo sin vacilación en épocas de enfermedades, participando pacientemente de la pobreza y de todos y cada uno de los pesares y dolores que sobrevinieron a sus hogares. No aguardemos a que hayan desaparecido en el más allá. Glorifiquemosles ahora y siempre. Tampoco debemos señalar un día cualquiera del año para el pago de tal tributo, sin honrarles todos los días de nuestras vidas, buscando la manera de aligerarles de su carga, en digna emulación de sus nobles actos. ¿Y cómo daremos con ellos? Carecen de uniformes y tampoco exhiben sus corazones en las mangas. Están en todas partes y les encontraremos si les buscamos. Cuanto más rápidamente formemos en sus filas más pronto nos honraremos a nosotros mismos, aliviando sus cargas y haciéndonos verdaderos sirvientes del Maestro. Todo aquello que hayáis hecho por el último de estos mis hermanos, lo habéis hecho por mí. Carta número 68. Julio de 1916. La labor de los espíritus de raza. Dentro de pocos días celebraremos en América la fiesta de la independencia, el glorioso 4 de julio y con el único fin de mostrar nuestro patriotismo malgastaremos en salvas una cantidad respetable de pólvora susceptible de ser mucho mejor utilizada. Si hemos de juzgar por el precedente sentado, un número considerable de accidentes e incendios ocurrirá. No podemos comprender a qué propósito se obedece, considerando el desalentador espectáculo de la guerra que desde hace dos años ha hecho de las lágrimas un zainete, pues ningún símbolo de condolencia parece adecuado para esta ocasión. Consideremos que, de no haber existido el patriotismo la guerra no hubiera podido existir. Y analizando su funesta influencia digamos con Tomás Paine. Ey mundo es mi patria y hacer bien es mi religión. Este es, según mi parecer, el evangelio que deberíamos predicar a nuestros semejantes en cualquier país que habitemos, puesto que esta actitud de nuestra mente será uno de los factores que nos emancipará del espíritu de raza, que fomenta el sentimiento del patriotismo, a fin de mantener su poder sobre un país particular por el más largo tiempo posible. Hasta cierto punto el espíritu racial se alimenta de la guerra, pues hace desaparecer en su propio país las diferencias internas del momento y hace agrupar a todos sus individuos, muy cerca unos de otros, para la defensa o para la agresión contra el enemigo común. De este modo vibran en armonía hasta cierto punto fuera de lo corriente, fortaleciendo de este modo al espíritu racial y aplazando el advenimiento de Cristo en tal medida. Mientras el patriotismo enlace férreamente a las naciones con sus espíritus raciales, el reinado universal será un mito. Por consiguiente, yo suplico a los estudiantes de la Fraternidad Rosa Cruz que se abstengan de participar en cualquiera manifestación patriótica que tenga un carácter marcial o guerrero. Debemos practicar la fraternidad universal absteniéndonos de mencionar ser o reconocer diferencias de nacionalidad, ya que todos somos unos en Cristo. Carta número 69. Agosto de 1916. Las luchas del alma aspirante. Llegan algunas veces a este cuartel general cartas de descorazonamiento procedentes de individuos que se ven afligidos por su conciencia, a causa de no sentirse capaces de vivir conforme a sus altos ideales y se figuran que sería más decente abandonar la doctrina y vivir como los que no han hecho profesión de fe alguna. Afirman que mientras leen, estudian o escuchan en el templo pasajes que les exhortan a amar a sus enemigos, a bendecirles por sus maldiciones de sí mismos, están de acuerdo, en alma y corazón, con estos sentimientos y dispuestos a seguir y cumplir alegremente estos preceptos. Pero al hallarse frente a tales condiciones en el mundo no pueden amoldarse al mandamiento bíblico y se consideran, por consiguiente, como hipócritas. Si el hombre fuera un todo homogéneo, si el espíritu, el alma y el cuerpo fuesen uno e indivisible, cierto que tales individuos serían hipócritas. Pero el espíritu, el alma y el cuerpo no forman un todo o única y esto lo descubrimos el mismo primer día en que pretendemos pisar el camino de la vida superior. En este hecho radica la solución del problema. Existen en cada uno de nosotros dos naturalezas distintas. En los días de nuestra existencia sin aspiraciones la naturaleza espiritual superior permanece dormida y el yo personal mundano es señor indiscutido de nuestras acciones. La paz y la serenidad están entonces con nosotros. Pero así que despierta la naturaleza espiritual comienza la guerra. A medida que ganamos en espiritualidad, la batalla se intensifica hasta que con el tiempo la personalidad sucumbe y entonces se obtiene una paz que sobrepasa todo lo imaginable. Pero entre tanto sufrimos la condición de que se quejan algunos estudiantes igual que Pablo, Fausto y todas las demás almas aspirantes de ser fácil querer, pero que no se hace el bien que quisiéramos y hacemos el mal que no debiéramos hacer y que esto escribe ha experimentado, y la siente más agudamente cada día de su vida, esta discrepancia entre sus enseñanzas y sus propias acciones. Una parte de su ser aspira, con un ardor casi doloroso en su intensidad, a todas las cosas más nobles y más elevadas, al par que, de otra parte, una fuerte personalidad, excesivamente difícil de domeñar, le es un manantial de constante pesar. Pero cree que no pretendiendo pasar por santo, admitiendo con toda honestidad sus defectos y sufriendo un sincero dolor por ellos, y usando en todas sus exhortaciones la palabra nosotros, no defrauda a nadie no es un hipócrita. Todo cuanto yo digo me lo aplico a mí mismo primeramente y de modo particular, y, aún sin éxito, me esfuerzo en seguir las enseñanzas rosacruces. Creemos, pues, que esta aclaración satisfará a cada uno de nuestros estudiantes que se sienta turbado a semejanza de los amigos que han inspirado esta carta. Además, ¿qué otra cosa podemos hacer sino seguir adelante? Una vez que hemos despertado a la naturaleza superior, no se la puede silenciar permanentemente a riesgo de sufrir el dolor del remordimiento si el esfuerzo es abandonado. Más de una vez hemos observado y llamado la atención sobre la manera de cómo un marino conduce su navío a través de la inmensidad del mar guiándose por una estrella. Nunca llegará a alcanzarla, pero, no obstante, le conduce con seguridad y a través de los bajos rocosos hasta el puerto deseado. Parecidamente, si es cierto que nuestros ideales son tan elevados que nos parece imposible alcanzarlos en esta vida, recordemos que disponemos de tiempo sin límite alguno y que lo que no podamos realizar en este día de la vida lo lograremos mañana o pasado. Si vamos al ejemplo de Pablo y, por una paciente persistencia en hacer el bien, continuemos persiguiendo la gloria espiritual, el honor y la inmortalidad. Carta número 70. Septiembre de 1916. Construyendo para la vida futura. Sabernos ya, naturalmente, que la fraternidad enseña que el renacimiento es un hecho en la naturaleza y creemos en esta doctrina porque explica tantos hechos en la vida que, de otra manera, carecerían de explicación. Pero me pregunto cuántos serán los estudiantes que han hecho un uso práctico de esta verdad, infiltrándola en su corazón y siguiéndola persistentemente por un acoplamiento consciente y sistemático de sí mismos, elaborando así su ambiente para futuras vidas. Es verdad que en el segundo cielo dedicamos todo el tiempo a elaborarnos el ambiente para la vida siguiente, formándonos la tierra y el mar, procurando por las condiciones de la flora y de la fauna, y dando, en general, una forma a las cosas de modo que alcancemos un terreno conveniente para el trabajo de la vida venidera. Pero todo esto lo hacemos de acuerdo con la manera en que hayamos vivido aquí en esta actual existencia. Si hemos sido perezosos y hemos carecido de rumbo, viviendo a la buena de Dios, no es probable que al entrar en el segundo cielo seamos cuidadosos para prepararnos un terreno fértil que podamos cultivar después. Por consiguiente, nuestra próxima encarnación nos encontrará probablemente con los mínimos medios de existencia a mano y bajo los latigazos de la necesidad habremos de aprender a valernos de nosotros mismos. Muy semejante es lo que ocurre con las cualidades morales. Al encontrarnos prontos a descender a una nueva encarnación, solamente podemos disponer, para los nuevos vehículos, de aquello que hayamos almacenado en éste. Es muy prudente para nosotros, por consiguiente, que comencemos ahora ya que nuestra vida futura está ahora en un estado de yeso manejable y dúctil para formar nuestros ideales como quisiéramos que fuesen y elaborar el ambiente en que más gustaremos de estar colocados. Sin duda alguna estamos todos de acuerdo, en primer lugar, en que nuestros cuerpos presentes no son como desearíamos. Enfermedades de todas suertes atormentan a casi todo el mundo. Algunos están sujetos al dolor durante toda su existencia y nadie puede gozar de la vida, desde la cuna al sepulcro, sin haber experimentado algún sufrimiento. Cada uno de nosotros, pues, debe imaginarse a sí mismo, en una existencia futura, provisto de un cuerpo pletórico de salud, libre de las enfermedades que constituyen nuestra plaga peor. Con respecto a las facultades morales y mentales, estamos lejos de ser perfectos y cada uno de nosotros podemos, por lo tanto, procurar el mejoramiento de estas facultades. Nos hacemos cargo de que tenemos un espíritu criticón, una lengua mordaz, un temperamento irritable o faltas muy parecidas, las cuales nos indisponen con los demás y hacen la vida a nuestro alrededor poco agradable. Muy bien. Pues fijando en la mente y visualizando nuestro propio ideal para el futuro, esto es, conservando el equilibrio en todas las circunstancias, siendo dulces y comedidos en el hablar, atentos y afectuosos, etc., grabaremos estos ideales en la forma de pensamiento que habremos ya formado para nosotros mismos en aquel lejano día. Y el resultado irá de acuerdo con la intensidad de concentración que apliquemos a ello. En la medida que nos esforcemos ahora para cultivar y aspirar a las virtudes, las poseeremos entonces. Y esto se aplica igualmente a las facultades. Si somos descuidados ahora en la aspiración de mantener el orden, también traremos entonces esta dificultad de nuestra naturaleza. ¿Carecemos del sentido del ritmo? Pues podemos obtenerlo en el futuro si lo pedimos ahora. E igualmente podemos alcanzar, por idéntico proceso, la habilidad mecánica, por ejemplo, o cualquiera otra cosa que nos sea necesaria para procurarnos la experiencia de la vida que buscamos. Por consiguiente, debemos sistemáticamente fijar un momento determinado, a intervalos y con la máxima frecuencia que nuestros otros deberes lo permitan para prever y planear para la futura vida, sobre qué clase de cuerpo, qué facultades, virtudes y ambiente preferimos. Si podemos hacer inteligentemente nuestra elección ganaremos considerablemente en eficacia mucho más que si no nos molestáramos en discurrir sobre ello. Fácil nos será comprender que, naturalmente, la forma superior de aspirar a la virtud es el constante esfuerzo en practicarla en nuestra existencia diaria. Pero mientras nos estamos preparando para cultivar las virtudes que deseemos tener prácticamente, bueno será y científico también, el que planeemos el uso que hemos de dar a nuestra futura vida exactamente igual como ahora hacemos planes para el día siguiente, o mes o años venideros. Yo confío que esta idea arraigue entre los estudiantes y que sea consistentemente llevada a su legítimo término, pues de este modo cristalizará en realidad magnífica, en un efecto maravilloso sobre nuestro propio futuro y el porvenir del mundo a nuestro alrededor. Carta número 71. Octubre de 1916. Descenso de la vida de Cristo en el otoño. Pasamos actualmente por el equinoccio de otoño, en el que el Sol físico deja el hemisferio septentrional tras haber provisto a las necesidades de la vida para el año siguiente. Y la corriente espiritual en cuya cima va la vida que ha de hallar expresión física en el año que viene, está en camino de nuestra Tierra. El medio año que está directamente ante nosotros es la parte santa del año. Desde la inmaculada concepción al místico nacimiento, en Navidad, mientras aquella ola camina hacia nosotros, y desde esta última fecha hasta la Pascua de Pentecostés, durante su egreso al exterior, un cántico armonioso, rítmico y vibratorio, maravillosamente descrito en la leyenda del místico nacimiento común osana cantado por un coro angelical, llena la atmósfera planetaria y obra sobre todos nosotros como un impulso a la aspiración espiritual. Naturalmente que no en la misma medida sobre cada uno, sino de acuerdo con sus características generales. Hay algunos que no experimentan en lo más mínima esta corriente espiritual a causa de su depravación, pero opera igualmente en, sobre y con ellos y con el tiempo todos responderán. Otros hay que están tan engreídos en sus compras y ventas, su matrimonio, sus amores y sus ambiciones, que no se aperciben de ella más que al hallarse en su máxima fortaleza, es decir, por Navidad, y aún entonces la experimentan únicamente en forma de un espíritu de súper, sociabilidad y generosidad. Gustan de celebrarla y hacer regalos. Uno clase más adelantada siente esta ola de santidad desde el principio de su descendimiento y se da cuenta del importante efecto de su armonía y ritmo aumentando sus esfuerzos en dirección al desarrollo de su alma. Así se benefician realizando los mayores esfuerzos durante los meses que separan el otoño del equinoccio de primavera. Es como si nadaran con la corriente. Por esta razón dedico la presente carta a llamar su atención hacia este fenómeno anual. Que tengamos o no conciencia de él las poderosas vibraciones espirituales de la ola de Cristo que da su vida, permanece en la atmósfera de la Tierra durante los meses de invierno y podemos usar de ellas para mayor ventaja nuestra si no son conocidas y redoblamos nuestros esfuerzos en tal sentido que si no nos hemos apercibido del hecho. Hagamos, pues, un inventario escrupuloso de los pecados que más fácilmente nos afligen a cada uno en particular, ya que está comenzando la época más favorable del año para su absolución. Estudiemos igualmente las virtudes de que carecemos y veamos su necesidad de cultivarlas, pues este es el momento más propicio para esta labor sistemática y cuidadosamente trabajando en los santos meses del invierno, podemos avanzar a grandes saltos en nuestros esfuerzos para conseguir nuestras aspiraciones espirituales. Una vez señalado nuestro trabajo personal miremos a nuestro alrededor, en nuestro círculo de relaciones, si alguno busca la luz espiritual y si alguien prestaría atención a nuestras enseñanzas. Esto requiere un claro discernimiento, pues no tenemos el derecho de forzar la introducción de nuestras ideas en oídos mal dispuestos, como no lo tendríamos, ni podríamos justificarnos el tocar un tambor en sus habitaciones durante una o dos horas cada día. Si vemos que no escuchan amablemente lo que pretendemos decirles, es mejor dejarles. Pero hay muchos que podrían despertar a la vibración espiritual de Cristo en los meses de invierno, con los cuales no se podría obtener los mismos resultados en verano. Es por esto que confío en que todos aprovecharemos los próximos meses en forma altamente beneficiosa desde el punto de vista espiritual. Carta número 72. Noviembre de 1916. La razón de las pruebas y contrariedades que afligen al estudiante ocultista. A intervalos recibimos escritos de estudiantes quejándose de que, desde que han emprendido los estudios superiores, procurando vivir en consonancia con ellos, todos sus asuntos parecen salirles mal. Algunos tropiezan con una oposición fija en sus hogares, otros se perjudican en sus negocios y hasta hay algunos cuya salud decade. Algunos de estos hay que, según su temperamento, se disponen a renunciar y los hay que, apretando fuertemente sus dientes, se determinan a seguir el método de Pablo de la persistencia paciente en haber el bien, a pesar de las pruebas y contrariedades. Todos, sin embargo, se manifiestan unánimes preguntando el porqué de este sensible cambio en sus asuntos. Cada uno recibe la mejor ayuda que podemos ofrecerle para solventar sus problemas individuales, pero comprendiendo que existen muchos estudiantes que han sido así probados, nos parece prudente explicar la razón de esta condición. En primer lugar, el alma que aspira debe considerar que los acontecimientos adversos ocurren por su bien, de conformidad con una ley de la naturaleza firmemente establecida y con la cual Dios trata de ayudar al alma en su búsqueda. Las pruebas son un signo de progreso y una causa de inmenso regocijo. He aquí como acción a la ley. Durante todas nuestras existencias anteriores hemos anudado lazos y contraído deudas bajo la ley de causación. Estas deudas aumentan a medida que continuamos viviendo las existencias egoístas generalizadas a la aventura, pudiéndose comparar cada una de estas deudas a una gota de vinagre. Cuando el punto turnante llega y cesamos de hacer vinagre, la ley de la justicia requiere que tomemos nuestra medicina. Pero podemos optar por tomarla en grandes dosis y acabar pronto con ella o a pequeños sorbos. Prolongándola en numerosas existencias. Esta lección, sin embargo, no se hace por medio de palabras sino de hechos. Si emprendemos el trabajo de nuestro propio progreso con entusiasmo si cortamos nuestros vicios de raíz y vivimos la vida que profesamos, los grandes seres que conocemos con el nombre de ángeles del destino, nos dan una mayor dosis de vinagre de la que nos darían si únicamente charláramos, con más o menos énfasis, de las eselsitudes de la vida superior. Y obran así para ayudarnos en el camino de la liberación de los lazos anudados por nosotros y no con la idea de lastimarnos ni de obstaculizar nuestra marcha. Estos hechos han de hacernos comprender la exhortación de Cristo, de regocijarnos cuando seamos escarnecidos y acusados falsamente por Él. Los chiquillos pasan ante un árbol estéril indiferentemente, pero si el árbol está cargado de fruto e inmediatamente le arrojan piedras para despojarlo. Lo mismo ocurre con los hombres. Mientras seguimos a la muchedumbre y nos conducimos como los demás no somos molestados en nada, pero así que hacemos lo que los demás en su interior saben que es bueno, nos transformamos en un reproche viviente para ellos aunque nunca nos permitamos la menor censura, y con el objeto de justificarse a sus propios ojos, comienzan a encontrar faltas y defectos en nosotros. Bajo este punto de vista, aquellos que más de cerca están asociados a nosotros en el hogar o en el trabajo, son más agudos y mordaces que los extraños con quienes no tenemos relación alguna. Pero sea lo que sea la causa de estos pesares, de ellos debemos congratularnos, pues que nos muestran que algo, efectivamente progresivo, estamos haciendo, así es que debemos proseguir sin desmayo y con persistente celo. Carta número 73. Diciembre de 1916. Inventario espiritual durante la Santestación. Cristo comparó las almas aspirantes de su tiempo a administradores que hubiesen recibido un número determinado de talentos, de manos de su Señor, y que se suponía que habían emprendido una rama del comercio con ellos para acrecentar el capital o los bienes a su custodia confiados. Hemos de desprender de esta parábola que todos los que aspiran a servirle, deben usar de los talentos dados por Dios de manera parecida, de modo que demuestre el beneficio que han obtenido en el desarrollo del alma al ser llamados, en tiempo oportuno, a dar cuenta de su administración. Esta rendición de cuentas, por lo que atañe a la mayoría de la humanidad, no se lleva a cabo hasta que el cegador ha cerrado el canal de la vida y se vende pronto en el purgatorio para verle resultado de las cosas hechas en el cuerpo, ya sean buenas o malas. ¿Y qué diríamos si pensaríamos de un hombre de negocios que los condujese de tan defectuosa manera y con tanta falta de método? No nos parecería que estaría navegando directamente hacia los arrecifes de la bancarrota si no comprobase los saldos de sus cuentas, ni inventaríase sus débitos y sus créditos cada año. Seguramente que nos parecería muy racional y merecido su fracaso por su negligencia en seguir los métodos más comunes que se emplean en los negocios. Si consideramos el valor de un sistema determinado y el beneficio que ha de producirnos el conocer clara y constantemente nuestra situación relativa a los negocios materiales, debería igualmente seguir los mismos métodos seguros en lo concerniente a nuestros asuntos espirituales. No solamente igual, sino que deberíamos ser más circunspectos en la conducción de los negocios celestiales que en los terrenos, puesto que nuestra prosperidad material no es más que una lucecita en la noche, comparada con el bienestar eterno del espíritu. Nos acercamos al solsticio del invierno, el comienzo de un nuevo año bajo el punto de vista espiritual, y contemplamos la nueva avenida de amor de nuestro Padre Celestial por mediación del Cristo Niño. Este es, por consiguiente, el buen tiempo para hacer inventario y preguntarnos cómo hemos empleado los ofrecimientos de amor del año anterior, la forma en que nos hayamos esforzado en reunir un tesoro celestial. Y un gran beneficio obtendremos si nos dedicamos a practicar este inventario con el mejor espíritu y bajo los mejores auspicios de tiempo, ya que existe una hora para sembrar y una hora para recoger, y para todo lo que está bajo el sol existe un tiempo en que puede ser hecho con mayor probabilidades de éxito que si se ejecuta en cualquier otra estación. Las estrellas son las marcadoras celestiales del tiempo. De ellas proceden las fuerzas que nos influencian toda la vida. Por noche buena, entre el 24 y el 25 de diciembre, a medianoche, dondequiera que habitemos, hallaremos que la retrospección y las resoluciones adoptadas en ella para el año nuevo, serán de la máxima eficacia. En Mount Exiesia y en los varios centros de estudio se celebra un servicio de medianoche por noche buena, y los estudiantes que lo celebran se ven impedidos por ello de la autocomunión de medianoche. Otros habrá que tampoco podrán practicarla en aquellos instantes por varios razones. Para todos ellos, uno cualquiera de las horas de la madrugada les será de la misma eficacia. Pero unámonos todos, aquella noche, en un esfuerzo espiritual concertado de aspiración. Y que cada estudiante ruegue no solamente por su desarrollo de alma individual para el año entrante, sino también por el desarrollo colectivo de nuestro movimiento, unidos todos en una plegaria. Los trabajadores del cuartel general les piden también sus pensamientos salvadores. Si todos, al unísono, arrimamos nuestros hombros a la carga, podemos dar por cierta una inusitada bendición individual y colectiva, y un año espiritualmente próspero. Carta número 74. Enero de 1917. Todo desarrollo oculto comienza con el cuerpo vital. Uno de los amigos que durante unos meses ha venido recibiendo el curso por correspondencia, me escribió recientemente para que se le esclarezca un punto que le ocasiona alguna perplejidad, y cómo puede ocurrir que otros experimenten una desazón parecida, pero sin haber llegado a expresarla, hemos creído lo mejor destinar esta carta a contestarles. Es lo suficientemente interesante para ser de utilidad, incluso para los que no han observado el asunto desde el punto de vista que lo ha hecho aquel amigo nuestro. No es que formule queja alguna, sino que hubo solicitado el curso por correspondencia con la esperanza de obtener algo de interés para su ulterior desarrollo oculto. En lugar de esto, recibe mensualmente un amable pequeño sermón y aunque admite que es bueno para los principiantes y aún para estudiantes adelantados, se le ocurre preguntar que dónde está el curso de estudios. Otros autores prescriben ciertos ejercicios que ayudan a sus prosélitos y dice si podemos ofrecerle a algunos que desarrollen su facultad de escribir. No, no podemos ofrecérselos. Las enseñanzas rosacruces se aplican al progreso espiritual ulterior más bien que a la prosperidad material y no sabemos de ejercicio oculto alguno que pueda traer la fortuna, ni directamente ni por una propulsión anormal de un talento latente. Y si pudiésemos ofrecérselos, no lo haríamos tampoco, pues un uso tal del poder oculto no es más que magia negra. Buscad primero el reino de Dios y su rectitud, y todas estas otras cosas se os darán por añadidura dijo Cristo, y nosotros no nos equivocaremos nunca si seguimos su consejo. Si nuestro amigo o cualquier otro quiere desarrollar una facultad latente solamente por el bien que con ella se puede hacer, esa aspiración espiritual se convertirá en realidad seguramente, adhiriéndose persistentemente a ella y amasada con esfuerzos físicos, trabajos, se alcanzará el fin deseado sin necesidad de ejercicio oculto alguno especial. Y acerca de las lecciones que son sermones agradables cortitos. Sí, así son, leídos superficialmente. Pero estudiados a fondo hay en ellos una mayor cantidad de conocimiento oculto, de mayor provecho para el estudiante, que uno de los ejercicios que nuestro amigo solicita. No carece, sin embargo, de método nuestra chifladura de dar los cursos siguiendo tal procedimiento. Quizás no sea esta explicación suficientemente clara para los estudiantes, y por consiguiente, nos esforzaremos en ampliarla. Ruego sentidamente a los lectores que tengan en cuenta, que lo que sigue es una comparación hecha con este propósito exclusivamente, y que no envuelve ninguna crítica. Aparte del hecho de que la Escuela Oriental de Ocultismo basa sus enseñanzas sobre el hinduismo, mientras que la Escuela Occidental de Sabiduría defiende el cristianismo, la religión del Oeste, existe una gran discrepancia fundamental e irreconciliable entre las enseñanzas de los modernos representantes del Este y las de los Rosacruces. Según la versión del ocultismo oriental del cuerpo vital, llamado Lingasharira, carece relativamente de importancia, pues es incapaz de desarrollo como vehículo de conciencia. Sirve solamente de avenida para la fuerza solar, prana y como un eslabón entre el cuerpo físico y el cuerpo de deseos, llamado Kamarupa y también cuerpo astral. Este, dicen ellos, que es el vehículo del auxiliar invisible. La Escuela Occidental de Sabiduría nos enseña como su máxima fundamental el que todo el desarrollo oculto comienza con el cuerpo vital y el que escribe como su representante público, ha estado constantemente empeñado, desde el comienzo de nuestro movimiento, en el decidido propósito de reunir y diseminar los conocimientos referentes a los cuatro éteres y al cuerpo vital. Buen acopio de información se ofreció con el concepto Rosacruz del Cosmos y libros siguientes, pero las lecciones y cartas mensuales contienen los resultados de nuestras investigaciones hasta la fecha. Constantemente hacemos desfilar este cuerpo vital. Vital en un doble sentido, ante las mentes de nuestros estudiantes a fin de que, conociendo y reflexionando acerca de él y leyendo y haciendo caso de los amables pequeños sermones que usamos para envolver en ellos esta información algo más galanamente, puedan, consciente y hasta inconscientemente, dejar su manto dorado nupcial. Debemos encarecer la conveniencia de estudiar estas lecciones cuidadosamente y año tras año, pues aunque pueda haber en ellas mucha escoria, hay también oro revuelto. Nuestros mejores deseos están con ustedes para un abundante desarrollo espiritual durante el Año Nuevo. Carta número 75. Febrero de 1917. Sirvamos donde estemos mejor preparados para servir. Una pregunta nos ha sido formulada recientemente como sigue. ¿Habla usted mucho acerca de servicio, pero qué significa esto en concreto? Muchos hay dentro de la fraternidad que aseguran que gustan de servir, pero no hacen más que aquello que les gusta hacer. ¿Es esto servicio? Nos hemos decidido a dedicar la carta mensual a este asunto porque parece que la pregunta ofrece ocasión para una meditación provechosa, y un análisis de la materia puede beneficiarnos a todos. Es evidente que la mayoría de la gente de todo el mundo no quiere servir más que cuando se lucra en algo por sus actos. Buscan un provecho material y esta es la manera más prudente con la que los poderes ocultos les espolean a la acción, ya que así evolucionan inconscientemente hacia el estado del desarrollo de alma en que servirán por el amor de servir. Pero no puede esperarse de ellos que cambien de la noche a la mañana. Las transformaciones súbitas no existen en la naturaleza. Cuando se rompe la cáscara del huevo y un polluelo sale de ella, o cuando el capullo estalla y la mariposa inicia su vuelo por entre las flores, sabemos muy bien que la magia no lo ha hecho así en un momento. Ha habido previamente un proceso de preparación interno antes del cambio externo. Un parecido proceso de desarrollo interno se requiere para transformar a los adoradores de Mamón, el dios de la codicia, en sirvientes y fieles del amor. Si queremos agrandar un edificio, todo lo que necesitamos hacer es acarrear los materiales y ladrillos necesarios al lugar de la acción, impulsar la fuerza de los trabajadores y ya está. El edificio comienza a agrandarse, paso a paso, a las dimensiones que deseemos y a la velocidad que requiramos, dependiendo todo de nuestra habilidad en facilitar el trabajo y el material. Pero si queremos aumentar el tamaño de un árbol o de un animal, no podemos conseguir este propósito clavando maderos al tronco del árbol o colocando pieles y carne sobre la espalda del animal. El edificio debe su desarrollo a acrecentamiento exteriores, mientras que todas las cosas vivientes tienen su desarrollo en el interior y no puede apresurarse hasta una extensión apreciable, sin peligro de complicaciones. Lo mismo ocurre con el desarrollo espiritual. Procede del interior y necesita su tiempo. No es de esperar que los individuos que acaban de sentir la llamada interior que les impele a una asociación altruista renuncien en un abrir y cerrar de ojos a su egoísmo y a todos los vicios, y florezcan inmediatamente y se desarrollen hasta la estatura de Cristo. A lo más nosotros somos un poco mejores de lo que éramos, a no ser por el hecho de que estamos afanándonos y esforzándonos en seguir sus pasos. Pero en esto estriba toda la diferencia, pues estamos procurando ser ver como él sirvió. De ser este el motive. De ningún modo desmerece el servicio del músico que nos deleita durante nuestros oficios el hecho de que le guste la música. Tampoco es menor el servicio que nos presta el orador que nos inflama de celo en el trabajo del maestro porque guste de revestir sus ideas con el brillante ropaje de la poesía y de las bellas palabras. Tampoco es menos atractivo el vestíbulo porque el miembro que lo barrió, que sacudió el polvo y que lo decoró guste de tener siempre limpias y bellas las cosas que le rodean. Cada uno puede, efectivamente, servir con mucha mayor ventaja si la línea de sus servicios es paralela a la de sus inclinaciones y habilidades personales y naturales, y es forzoso animarnos los unos a los otros para buscar oportunidades de servir en la dirección que cada uno se sienta más inclinado. No significa mérito especial alguno al buscar el servicio en algo que pueda ser desagradable para nosotros. Sería, sin duda, un error si el músico dijese al encargado de la limpieza. No me gusta fregar los suelos y limpiar las paredes y sé también que tú tiemblas ante el solo pensamiento de tener que tocar el piano, puesto que lo ignoras en absoluto, pero cambiemos nuestros oficios en gracia del servicio. Por otra parte, si no hubiese nadie que pudiera tocar el piano, constituiría un deber para el encargado de la limpieza el probarlo, dejando a un lado su incapacidad y hacerlo lo mejor que le fuera posible. Si se necesitase barrer los suelos y limpiar el polvo de las sillas, el orador y el músico deberían prestarse gustosos estos trabajos sin importárseles su personal desagrado. Nada es servil. El mismo principio puede aplicarse en el hogar, en la tienda y en el despacho. El servicio puede definirse como el uso mejor que podamos dar a nuestros talentos y disposiciones. La puesta de nuestros talentos al mejor uso en todos los casos de necesidad inmediata, dejando a un lado si el hacerlo nos gusta o no. Si nos esforzamos en obrar de este modo, nuestro desarrollo del alma aumentará en armonía con ello. Carta número 76. Marzo de 1917. Las almas perdidas y las rezagadas. Se nos ha pedido una lección sobre las almas perdidas y sobre las rezagadas. Nuestro comunicante quiere saber las enseñanzas rosacruces que hagan referencia al asunto. Como esta cuestión fue tratada en las primeras páginas de este mismo libro, en la Carta de Abril de 1912, número 17. Nada podemos hacer mejor que remitir a ella a nuestro amigo. Esperamos que será una respuesta satisfactoria para él. Nos complacería mucho que los estudiantes que se vean embarazados por cuestiones de interés general nos las sometieran para su dilucidación en estas cartas, pues a pesar de dedicar en nuestra revista RAISE una sección a preguntas, no todos los estudiantes son subscriptores de ella. Además, que los problemas así tratados obtienen una versión algo más íntima de lo que es posible en una revista que ha de ser leída por un public no tan versado en la filosofía como nuestros estudiantes. Carta número 77. Abril de 1917. El miedo innecesario a la muerte. Es en verdad patético contemplar la tristeza de la gente al verse despojada por la muerte de alguno que le sea cercano y querido y ver cómo, en algunos casos extremos, dedican todo el resto de su vida a gemir por el que ha desaparecido. Se visten de luto de pies a cabeza, y juzgan un sacrilegio a la memoria del desaparecido hasta la menor sonrisa, sin considerar que con tal actitud de espíritu prolongan la permanencia de aquella persona querida en las más densas regiones del mundo invisible, donde todo aquello que es malo vive y se muere, y está en contacto constante con la parte egoísta y baja de la humanidad. Esto es un hecho real y positivo, no una mera fantasía, y puede ser demostrado a cualquiera que tenga la más ligera extensión de vista espiritual. Una de las mayores bendiciones que descienden sobre los que estudian y creen las enseñanzas rosacruces es emanciparse gradualmente del miedo a la muerte y del sentimiento de que representa una enorme calamidad cuando algún ser querido de ellos pasa al invisible más allá. Una bendición fluye para ambos, para el supuesto vivo y para el supuesto muerto, al recibir el espíritu que parte, los cuidados y ayuda más apropiados durante la transición. Entonces puede asimilar el panorama de la vida que hará la existencia post-mortem completa y provechosa, debido a no haber sido turbado por el pesar, el dolor y el llanto histérico de los que permanecen todavía en sus cuerpos. Durante los años que siguen puede ser también asistido por las plegarias de ellos. Por otra parte, aquellos de los que llamamos vivos que estudian estas enseñanzas, están aprendiendo a practicar esta actitud liberal acerca de la muerte tan necesaria al desarrollo anímico, porque comprenden que es un hecho real el que la muerte del cuerpo, en el momento debido, sea la mayor bendición que puede caer sobre la humanidad. Entre todos nosotros ninguno posee un cuerpo tan perfecto que pueda vivir por siempre. En la mayoría de los casos según pasan los años se nos van revelando los puntos débiles de nuestros vehículos en un grado creciente, cristalizándolos y endureciéndolos, y de este modo se transforman cada día más en una carga que estamos muy satisfechos de abandonar. Además, tenemos la esperanza y el conocimiento de que nos será dado un nuevo cuerpo y un nuevo comienzo en una época futura, y como consecuencia, podremos aprender un número mayor de lecciones en la escuela de la vida. Esta es la época del año en que la muerte mística que todos celebramos dirige nuestros pensamientos y los de la humanidad en general hacia la cuestión de la muerte y el renacimiento. No hay otra enseñanza que sea de tanta importancia ni de valor tan vital como esta del renacimiento. La humanidad necesita de ella más que nunca en estos tiempos a causa del carnaval de crueldad y de matanza que ha ensangrentado a Europa durante estos dos años y medio últimos. Tan interdependiente está la gran familia humana entre sí que hay comparativamente muy pocas personas en el mundo que no hayan perdido algún pariente en tal titanic lucha. Es un deber y un privilegio inmediato de todos aquellos que saben la verdad acerca de la muerte, diseminarla cuanto les sea posible entre los que viven todavía en tinieblas respecto a los hechos relacionados con este acontecimiento. Por consiguiente, me atrevo a encarecer a todos los estudiantes de la Fraternidad Rosa Cruz la necesidad de considerar que no somos más que administradores de todo lo que poseemos, ya sea moral o material, y que es un deber nuestro, siempre que sea posible hacerlo con tacto y diplomacia, inculcar estos grandes hechos de la vida y del ser en la mente de aquellos que todavía los ignoran. Nunca podemos saber el modo como volverá a nuestras manos el pan que tiramos a los peces. Pero es lo cierto que más temprano o más tarde estas enseñanzas provisionalmente olvidadas, han de ser de nuevo el conocimiento de toda la humanidad y debemos compartir la perla del saber que hemos encontrado, con los demás, siempre que sea posible. Si descuidamos el hacerlo así, cometemos en realidad un pecado de omisión, del que alguna vez nos pedirán cuentas yo confío, que grabaremos esto en nuestro corazón y nos dedicaremos a extender este conocimiento. No como quieran el tiempo y la oportunidad, sino tomando la ocasión por los cabellos y proporcionándonos la oportunidad, pero con la mayor táctica para que el objeto que perseguimos no se frustre utilizando un método inadecuado. Además, no es necesario el calificar este conocimiento, es decir, darle un nombre. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran que esta doctrina era creída por los mayores de Israel, quienes enviaron mensajeros a San Juan Bautista preguntándoles si él era Elías, así como todas sus especulaciones acerca de si Cristo era Moisés, Jeremías u otro cualquiera de los profetas evidencian esta creencia. Cristo creía en el Renacimiento, porque afirmó concretamente que Juan el Bautista era Elías. Esta doctrina fue enunciada por Pablo. En el capítulo 15 de la Primero a los Corintios y también en otros lugares. Ningún servicio mejor se puede prestar a la humanidad que enseñándola estas verdades. Carta número 78. Mayo de 1917. El desenvolvimiento del corazón y la iniciación. Mientras me hallaba dictando la lección de este mes, se me ocurrió preguntar a los estudiantes si obtienen el máximo beneficio o provecho de estas lecciones o no. Todo esto depende completamente de la manera de estudiarlas, ya que no es posible obtener más de lo que nosotros pongamos en ella. Por consiguiente, juzgué oportuno dedicar esta carta a una pequeña discusión acerca de la mejor manera de utilizarlas para lograr el máximo de rendimiento. Sabemos que el objeto de las enseñanzas rosacruces estriba en el desarrollo del espíritu y del corazón al propio tiempo, y el dar a todas las explicaciones un sentido tan lógico que el espíritu esté pronto a recibirlas, dejando entonces rienda suelta al corazón para trabajar con el material así recibido. Si simplemente se leen las lecciones, meditando ligeramente sobre ellas hasta hallarlas razonables como una explicación del sujeto abordado y olvidándolas enteramente a renglón seguido, poco será el bien que ellas produzcan, puesto que se habrá usado solamente el intelecto y no el corazón. El mejor método, después de que la lección ha quedado asimilada intelectualmente y aceptada, es el tomarla en forma devocional durante el resto del mes, a diferentes intervalos, al sentirse dispuesto para tal ejercicio. Se debe repasar la lección entonces tratando de no pensar en lo más mínimo en ella o sea apartando de ella, lo más lejos posible, al intelecto. Hay que esforzarse en sentirla. Porque el sentimiento es una de las funciones del corazón. Procúrese visualizar las diferentes cosas y materias tratadas en ella. Por ejemplo, la lección que acompaña esta carta versa sobre la humanidad durante el estado hermafrodita. Lleva a la mente la entrada de los espíritus de Lucifer y el paso de la regeneración bajo la custodia de Mercurio. Si usted visualiza ante sus ojos internos la condición del hombre durante los diferentes estados que se han sucedido, usted sacará de ello un gran beneficio. Esto es más fácil de hacer que visualizar y sentir los cambios que han de ocurrir en lo futuro, pues en lo íntimo de la conciencia nuestra subsisten latentes todos los sentimientos experimentados durante las épocas pasadas de la evolución, siendo solamente cuestión de práctica el poder recordarlos a voluntad. Se recordará a usted, por lo que se dice en el concepto Rosacruz del Cosmos, respecto al método de la iniciación, que alguna vez cuando llegue a aquel punto tendrá que retroceder por el camino que ha recorrido, para sentir y ver conscientemente aquello de que estaba inconsciente al pasar sobre ello. Por esto la práctica anterior es una preparación. Cuanto más pueda verse uno a sí mismo en el estado mental indicado, tanto más profundamente podrá sentirse a sí mismo en la condición correspondiente y considerer la mano protectora y conductora de las jerarquías divinas que nos han ayudado en el camino de la evolución, y tanto más se estará preparado para el tiempo que ha de venir y en el que tendrá que atravesarse aquel camino en el proceso de la iniciación. No es aventurado afirmar que de la iniciación, de esta manera, se derivarán muchos más beneficios que si no se está preparado por este método. De esta práctica de sentir la lección recibirá una ayuda grande, muy grande, en su progreso espiritual. Y si se usa acertadamente iluminará las lecciones todas proporcionando un punto de vista espiritual interno que no es factible obtener de ninguna otra manera. Por consiguiente, espero sinceramente que grabará lo dicho en el fondo de su corazón y se habituará a practicarlo con regularidad hasta con aquellas lecciones que, a primera vista, puedan parecerle bastas y sin interés. Este proceso le proporcionará el placer de descubrir y extraer perlas escondidas bajo la superficie y con las que nunca hubo soñado. Carta número 79. Junio de 1917. El sacrificio como un factor del progreso espiritual. De vez en cuando se reciben en el cuartel general muchas cartas preguntando, bajo diferentes términos, ¿de qué manera puedo lograr mayores progresos espirituales? Creo conveniente, pues, dedicar esta carta a considerar este asunto. Es una ley de la naturaleza que de la nada, nada viene. Pero son muchos los que trabajan bajo el engaño, de que la verdad espiritual y el progreso pueden lograrse sin dinero y sin pagar su valor. Esto es verdad en cierto sentido, porque es absolutamente vil y miserable traficar con los poderes espirituales por el despreciable lucro, como mostró poderosamente Pedro en su conversación con Simón el mago. Que le pedía los poderes espirituales de que disponía, ofreciéndole dinero en cambio. Pero al propio tiempo existe un precio determinado por el desarrollo espiritual que debe ser satisfecho por todo aquel que quiera lograrlo. En primer lugar los intereses creados deben ser sacrificados. Todos recordamos la parábola sobre aquellos que habían sido invitados por el rey y que se abstuvieron de asistir por varias razones. Uno acababa de casarse y quería gozar la luna de miel. Otro había comprado unos bueyes y quería inspeccionar sus nuevas propiedades. Y así por el estilo, resultando que todos desperdiciaron aquella oportunidad y perdieron la ocasión de su progreso. La misma ocurrencia nos llega en nuestros días si bien de guisa diferente. Todos estamos dispuestos a sentarnos, al llegar a casa, en ratos perdidos, cuando nada de mayor interés nos aguarda y leer un libro que verse sobre asuntos espirituales, pero cuando el gran trabajo requiere algo de nuestro tiempo podemos presentar y presentarnos varias excusas. Tengo una hija a la que quiero llevar al colegio, dice uno. Cuando haya terminado con ella y estén liquidadas sus obligaciones, me ocuparé de ello. Otro dice, mis negocios requieren mi presencia día tras día y llego a la noche muy fatigado. No puedo trabajar para la fraternidad por la tarde ni asistir a sus reuniones, porque al día siguiente no podría dedicar todas mis energías al trabajo. Pero me ocuparé de ello tan pronto abandone mis negocios. Un tercero dirá, tengo muchos hijos que reclaman mi atención y cuidado en distintas funciones sociales. No puedo asistir a las reuniones de la fraternidad sin descuidarlas. Pero así que les haya casado, trabajaré por la causa. Es perfectamente cierto que al asumir obligaciones debemos cumplirlas de la mejor manera que podamos. Al mismo tiempo hay también más de una probabilidad de que, reflexionando profundamente sobre el asunto, encontraríamos algunos ratos, aparte de nuestros deberes, que podrían dedicarse al gran trabajo. A este respecto será bueno recordar el incidente ocurrido cuando algunos se dirigieron a Cristo y le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y desean hablar contigo. Él contestó, ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que cumpla con la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, aquel es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y añadió, si cualquier hombre se llega a mí no abomina de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas y, ciertamente, hasta de su propia vida también, no puede ser mi discípulo. Y todo aquel que haya abandonado su hogar, o hermanas, o hermanos, ser o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por la gracia de mi nombre, lo recibirás entuplicado y herederá, una existencia imperecedera. Hay ya de haber involucrado un sacrificio en la vida de la regeneración. Tanto por mi experiencia personal como por lo observado en los hogares ajenos, he comprendido que se cosechará el beneficio espiritual en la proporción directa en que se empleen los propios pensamientos, el tiempo de que se disponga y todo el dinero posible para la causa que se haya abrazado. Cuando uno se consagra totalmente a la vida de la regeneración y sigue el dictado del espíritu, se echará pronto de ver que la misma intensidad de propósito en la nueva dirección arroja a un lado las cosas antiguas. Pronto se queda sin tiempo para ellas. Desaparecen de sus pensamientos y se desvanecen. De una o de otra manera la hija va a su colegio o encuentra un acomodo adecuado. Los negocios prosperan y marchan mejor que cuando el propietario dedicaba a ellos todo su tiempo y todas sus energías, amargándose la vida en su anhelo por el vil metal. Los hijos encuentran otro acompañante tan capaz como su madre, cuántas veces trabaje para la causa espiritual. En todos los casos en que hagamos renuncia de algo en bien de la seguridad y prosperidad de la obra, el tiempo que empleemos en la causa de Cristo y el dinero que podamos esparcir en una bien entendida y razonada caridad, todo será resarcido y compensado bajo la ley que trabaja por el bien. Como dice el salmista, yo he sido joven y ahora soy viejo y aún no he visto al justo abandonado ni a su simiente mendigando. La ley anunciada por Cristo. Buscad primero el reino de Dios y su rectitud, y todas estas cosas se os darán por añadidura, es oportuna en estos tiempos como lo fue al enunciarla. Yo puedo asegurar esto por propia experiencia y todo aquel que viva la vida y cumpla con su trabajo, hallará que esta ley tiene aplicación a su caso propio. Solamente hay progreso en el servicio. Carta número 80. Julio de 1917. Ajustemos las enseñanzas a la comprensión de los demás. Recientemente nos llegó una carta de Seattle que ofrece una buena sugestión para ser utilizada. Nos escribe un amigo. Penetré uno de estos días en la biblioteca de la ciudad de Bayard y pedí el concepto Rosa Cruz del Cosmos. Antes de marcharme busqué las páginas de la tabla de alimentos y se las enseñé a la señorita bibliotecaria. Al enseñarla la tabla dije, he aquí una tabla de alimentos valiosa. Ella, después de examinarla, contestó, ¿cuántas veces me han pedido una tabla como esta? Entonces se me ocurrió que otros estudiantes que penetrasen en otras bibliotecas pidiendo el cosmos podrían hacer lo mismo que yo hice. El bibliotecario clasificaría entonces el libro como conteniendo materias sobre la salud. Y los alimentos, y de esta manera llegaría a las manos de algunos que buscan con afán la luz que contiene. Esto es realmente cierto en una extensión mucho mayor de la que comúnmente podríamos suponer. Maravillosos son los caminos, los medios y los lugares en que la luz nos llega, no solamente aunque no la busquemos conscientemente, sino cuando afirmamos que ninguna luz ni cosa que se le parezca, en sentido espiritual, existe y aún tachamos de farsantes a aquellos que la siguen. Para mí ha sido a menudo una inspiración y un manantial de estímulo pensar en el viaje de Pablo a Damasco. Era un hombre que se envanecía del celo con que perseguía a los santos. Nadie más diligente que él en derribar lo que creía una condenable herejía. Pero las almas fuertes son las queridas de los dioses, tanto si laboran para el bien como para el mal, porque aquella energía indomable, irresistible, que las empuja a la acción, aunque usada temporalmente para malos propósitos, serán igualmente fuertes y poderosos al dirigirse por las avenidas del bien. Pablo era, así, un favorito especial de los dioses y recibió, por consiguiente, una luz tan poderosa que le dejó ciego precisamente cuando la iba buscando, es decir, durante su camino a Damasco. Entonces le fueron dados una comprensión y un conocimiento superiores en mucho a los de cualquier otro apóstol. Se le escogió para una misión especial y se le hizo el don particular de la visión espiritual y de la habilidad de ser todas las cosas para todos los hombres. Con harta frecuencia se quejan nuestros estudiantes de que no pueden hacer comprender las enseñanzas rosacruces a sus allegados o parientes. Una demostración fácil de comprender se me ocurrió el otro día mirando la caja de herramientas de Monte Celesia. En ella había un buen número de llaves inglesas, grandes algunas, más pequeñas otras, apropiada cada una para ajustarse a un tornillo tuerca determinada. Había unas cuantas, también, que podían ajustarse a varias medidas. Se me ocurrió entonces al ver estas últimas que una llave de esta clase muy pequeña puede ser, algunas veces, de mucha más utilidad que otra de mayores dimensiones. Todo depende de la medida de la tuerca. Para una tuerca pequeña se necesita una llave pequeña y una grande para una tuerca grande también. De igual modo, al encontrarnos en el mundo con otros individuos, debemos medirles atentamente y ver lo que requieren. Muchos de nosotros han estudiado a fondo las enseñanzas de los misterios y han adquirido un profundo conocimiento de estas materias. Podemos compararnos a las llaves inglesas grandes perfectamente inútiles para dar vuelta a los tornillos pequeños, es decir, a los ignorantes que no han experimentado en lo más mínimo, este conocimiento. En tales casos no debemos lanzar al viento nuestro profundo conocimiento, hablando por encima de las cabezas del auditorio, sino que debemos procurar de descender a su nivel y explicar las cosas de la misma manera elemental como nos fueron explicadas al principio a nosotros. En otras palabras, debemos ser ajustables, como algunas de las llaves de la caja de herramientas. Al enfrentarnos con un auditorio de extraños debemos descender completamente a su nivel y usar el más simple lenguaje posible. Por el contrario, al encontrarnos con estudiantes más antiguos, en una clase con alumnos capaces de abarcar los más profundos problemas, podemos extendernos todo lo que nuestra habilidad nos permita, con considerable provecho y beneficio para nosotros mismos y para todos los que nos escuchen. Mas por encima de todo, debemos aprender, como Pablo, a hacer todas las cosas para todos los hombres, si no queremos perder el objetivo que perseguimos, es decir, el llevar la luz a las almas que la buscan.